Ya está junto a nosotros Sergio Nelson, abogado, ¿cierto? Ya parte de la casa de nuestro matinal para así hablar de un tema que nos parece muy interesante de tratar que en otras oportunidades igual lo hemos ido comentando en los aspectos psicológicos pero también queremos hablar y profundizar en lo legal sobre la violencia intrafamiliar. ¿Cómo estás, Sergio? Es de verdad, como siempre, un placer tenerte acá. Hoy día nos levantamos con un poquito de frío, está muy helado en la mañana, no sé, me parece el solo una luz LED solamente que alumbraba nada más porque realmente de temperatura helada está pero muy alta acá. Igualmente con toda la temperatura interna para poder hablar y desarrollar un tema tan importante, ¿verdad? Que muchas personas les aqueja, que normalizan y que en ocasiones no se sabe qué hacer. Primero, no sé si podemos definir lo que es y lo que legalmente se entiende por violencia intrafamiliar. Claro, lo que está definido es la ley 20.066 que es lo que es la violencia intrafamiliar. Es una ley relativamente no nueva en cuanto a edad, tiene sus años, pero se ha ido mejorando con el tiempo, como dices tú, por el hecho de que estas situaciones se han ido aumentando y en algunos casos también se normalizan. ¿Qué es lo que es la violencia intrafamiliar? Es todo maltrato, ya sea que afecte la vida o la parte física o psíquica de la persona. Y este maltrato cuando va enfocado, por ejemplo, a las que tengan calidad de cónyuge o ex cónyuge, de una relación de convivencia o ex convivencia también, estamos hablando de conviviente o quien haya sido conviviente, estamos hablando de todos los parientes ya sea por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta y en la colateral hasta el tercer grado, cuando va en contra, por ejemplo, de un padre, de una madre y de un hijo en común, aunque no haya convivencia entre ellos. Cuando esta violencia también va al adulto mayor, a personas embarazadas, a personas que no pueden trasladarse por sí mismos e incapacidades que tengan, ya, contra todos ellos va la violencia intrafamiliar. Como te digo, es un maltrato, maltrato hacia la vida, un maltrato hacia la parte psicológica y hacia la parte física. ¿Cuál es la ley que podría acompañar a este maltrato y cuáles son las garantías justamente de esta? A ver, la ley, la 20.066, como te dije, y lo que pasa es que esta ley, ¿qué es lo que hace? Crea un delito, porque ya es distinto cuando existe violencia intrafamiliar como un hecho esporádico, por un hecho, por ejemplo, que hubo una discusión, en cierto modo, entre las parejas y él la empujó, que aquí, que allá, a el delito de maltrato habitual. La ley crea este delito. Ese fue como un avance que se hizo. Al crear este delito, aumenta también las sanciones, en un grado las sanciones penales, respecto a las lesiones sufridas por este tipo de actitudes. También sanciona más fuerte a todos los que tengan este tipo de actitudes. Hay sanciones también de carácter preventivo y, más que eso, hay más viol protección a la víctima. Por ejemplo, prohibición de acercarse a la víctima, hacer abandono de forma inmediata del hogar en común, no estar alrededor de los lugares que frecuenta a la víctima. Entonces, hay mayor protección y, sobre todo, que vamos a hablar un poquito más adelante, se crea este delito que es sancionado, que es el maltrato habitual. Muchas veces se normaliza y son vecinos quienes son los que hacen efectivo este problema que se puede generar en muchos lugares de nuestro país. Efectivamente. ¿Hay organizaciones judiciales que se encargan de poder llevar a cabo los procesos necesarios para que esto se lleve a un buen puerto y poder así salvar una relación, incluso salvar una vida? Claro que sí. Primero están los tribunales de familia. En caso de que no haya delito, eso es importante tenerlo claro. A través de los tribunales de familia se lleva un juicio de violencia intrafamiliar donde se decretan las cautelares correspondientes. Una vez que los tribunales de familia determinan que este maltrato, esta violencia intrafamiliar es considerada delito, es decir, que hay maltrato habitual, pasa al Ministerio Público y ahí la Fiscalía se encarga de investigar los hechos y determinar las sanciones correspondientes porque ya no es una violencia intrafamiliar esporádica, sino que se convirtió en un delito. Entonces están los tribunales de familia y el Ministerio Público a través de la Fiscalía para la investigación correspondiente. ¿Existen registros que vayan quedando en el tiempo, que vayan obviamente dejando anotados los hechos de violencia que se han ido, por ejemplo, cometiendo en algún hogar? Exacto. Sí, Constanza, existen esos registros. Ese registro está obligado, está obligado el registro civil a llevar ese registro de todas las personas que han sido condenadas por el delito de violencia intrafamiliar y más allá del maltrato habitual. Por lo tanto, si usted quiere saber si esa persona tiene algún antecedente, está dudando, por ejemplo, no sé, de un... ¿Es fácil de encontrarlo, por ejemplo? No, uno solicita con la cédula de identidad correspondiente y al registro se encuentra... Ahí es el... Preguntan al registro civil dónde lleva el registro a las personas que han sido condenadas por violencia intrafamiliar e inmediatamente lo van a derivar y le van a informar cómo es el tratamiento, lo que tiene que hacer para informarse al respecto. ¿Quiénes podrían ser, por ejemplo, sujetos protegidos con respecto a esto de la ley de violencia intrafamiliar? Mira, la ley protege, primero que te digo, el cónyuge o también la cónyuge, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, al padre o a la madre de un hijo en común, aunque no tengan convivencia en común, también los protege. Están protegidos también todos los parientes, ya sea de carácter consanguíneo, por afinidad, en toda la línea recta, hijos, nietos, abuelos, bisabuelos, están todos protegidos, y en la colateral hasta el tercer grado incluido, es decir, tíos, sobrinos, ya, todo eso es en la colateral. Además, están protegidos las personas adultos mayores, están protegidos las personas embarazadas, tienen un cuidado especial, una protección especial. También están protegidos las personas con incapacidad, ya, están muy, muy protegidos en ese sentido. Todo en el fondo, la persona que sea puede ser vulnerable ante un acto que le provoque o afección, ya sea a la vida, afección psíquica o afección física, están protegidos por esta ley. Yo creo que a todos nos interesa mucho saber cuáles son las sanciones para aquellas personas que hagan o ejerzan violencia de todos los tipos posibles que puedan existir hoy día. Correcto, mira, esas prevenciones pueden ser, por ejemplo, como te dije, por ejemplo, hay un caso de violencia intrafamiliar, se le decreta inmediatamente, no tanto por el juez, sino que puede ser por la policía de investigación, el carabinero, alejamiento inmediato del hogar, que salga de sala. Igual la fuerza pública lo tiene que sacar. ¿A dónde se va esta persona? ¿Perdón? ¿Dónde debería de ir esta persona que sacan directamente de su casa? Bueno, tiene que buscar un lugar determinado donde estar, no, no es que, es decir, tenemos un hogar exclusivo para usted, no, usted se va y donde se vaya es su problema, no le gustó ser violento, no le gustó agredir a su pareja, a sus hijos, usted se va, no le gustó causar daño psicológico, se va, ¿ya? O sea, también al momento de que le dicen que se retire de ese lugar, usted se retira y tampoco se acerca a esta persona. Ojo, estas medidas son temporales, ya son temporales, tienen que de una u otra manera decretarla también el juez o pueden decretar estas medidas por un tiempo, pueden ser aplazadas, como te digo, después de ese tiempo, ya son medidas temporales. Puede ser también, por ejemplo, si las personas viven en, perdón, trabajan en un mismo lugar, se les debe solicitar al jefe, en este caso, que tome todas las medidas pertinentes para que no haya un acercamiento ni que haya un encuentro entre ellos. Lo mismo si estudian en un mismo lugar, ya, de que no el director del colegio o de la universidad, en este caso, evitar que estas personas tengan un encuentro, ya. Algunas personas que no cumplen este tipo de medidas pueden ser sancionadas penalmente con hasta 15 días de cárcel, ya. También son obligadas las personas que tienen este maltrato, sufren este maltrato y quienes provocan este maltrato, a que tomen terapias. Son obligados a que lo hagan. Fija, entonces existe todo esto, esta manera de protección. Claro. Te iba a preguntar, ¿hay centros de atención al cual puedan, por ejemplo, recurrir víctimas? Que yo me imagino, en realidad, que no debe ser fácil el ir y decir, ¿sabes qué? Mi marido me está maltratando. Hay muchas personas que de manera silenciosa aguantan y viven este tormento, este calvario, con mucho miedo. Es por miedo. Porque en realidad la familia se va a difuminar de alguna manera. Probablemente no tienen los medios económicos para poder vivir sin esta persona agresora. Entonces, ¿hay algún lugar donde se pueda contener, se pueda acompañar en este proceso que es tan importante para muchas personas? En el caso de la mujer está el CERNAMEJ, Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. En todas las regiones del país existen centros que les deben dar la orientación necesaria a todas estas personas que sufran de violencia intrafamiliar, es decir, los pasos a seguir, la contención, de qué manera pueden ser, incluso el CERNAMEJ los puede representar también en algún juicio que tengan que seguir y que no pierdan el, que no tengan miedo de hacerlo. Si esto es habitual, es constante, puede llegar un día de mañana a un femicidio fácil, a un parricidio también, no sé, no solamente puede ser, ojo, la violencia intrafamiliar no necesariamente siempre va a ser del hombre hacia la mujer, puede ser de la mujer también hacia el hombre, puede ser del hombre hacia los hijos, de la mujer hacia los hijos, de la mujer hacia los padres, de la mujer hacia los abuelos, es todo un genérico, del hombre hacia los abuelos. Exacto, puede ser de los hijos a los papás también, incluso cuando ya son. Y no necesariamente física, como lo he dicho en un momento. Se está todos los días diciéndole, tú eres tonto, tú no te la puedes, sale de aquí, eres un estorbo, o sea, lo está apocando, le está afectando psíquicamente también la vida. Y a la postre, como dice, legalmente lo que es violencia intrafamiliar, afecta la vida, afecta la parte física y aparte la afecta la parte psíquica. Entonces, no es solamente, es un todo, es complejo, la violencia intrafamiliar es algo complejo. Siempre la mayoría tiende a entender de que la violencia intrafamiliar... No son solo los golpes y no es así. Golpes. Exacto. Y la violencia psicológica es mil veces peor que los golpes, porque lo va creando inseguridades, le va creando traumas, le va creando cosas que a la postre le van a pasar la cuenta. Cuando, por ejemplo, hay hijos que abandonan a sus padres mayores, eso también es una forma de violencia, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto que sí. Todo es violencia en ese sentido. Se llama intrafamiliar porque al hablar de intra es dentro, dentro de la familia. Por eso estamos hablando del parentesco. Siempre existe. Cóniuges, cónyuges, convivientes, quienes tengan un grado de parentesco. ¿Cómo realizar nuestra denuncia? Ya. Sí... Vámonos ahí a lo... Si tú tienes... A lo directo, a lo esencial. Sí, tú fuiste víctima de violencia, ¿ya? Te puedes acercar a los tribunales de familia, a carabineros de Chile o a investigaciones de Chile. Ya. Ya, ellos realizan todo el seguimiento y el respaldo necesario a la persona, a la víctima que ha sufrido violencia intrafamiliar. Todo. Ya, les tienen que dar la orientación. Presentan la denuncia y esa denuncia pasa inmediatamente a los tribunales de justicia. Porque cuando es violencia intrafamiliar no es como que decir, ah, es algo legal, algo más que pasó, vamos a ver qué materia es. No, esto es rápido. Hay una denuncia de violencia intrafamiliar y pasa inmediatamente a los tribunales de justicia y pasa inmediatamente a un juicio. En este caso, se le debe determinar ir representados por abogados. Existe la corporación de asistencia judicial, donde quienes no tienen los medios suficientes pueden ir a solicitar a un abogado que los represente. O, por otra parte, pueden contratar a un abogado particular. Pero siempre deben ir presentes con un abogado y eso tienen la obligación, carabineros de Chile, los tribunales, de decirle, de informarle, usted tiene que venir representado con un abogado para las audiencias correspondientes en base al principio de defensa que todo el mundo tiene derecho a la defensa. Toda persona tiene derecho a la defensa. Entonces, reitero, presentan la denuncia. Hay muchas personas que por ignorancia no saben qué va a pasar, las citan a una audiencia, qué pasó. Inmediatamente, como es violencia intrafamiliar, la ley dice, pasa inmediatamente a tribunales de justicia para llevar el procedimiento para tomar las medidas cautelares correspondientes en contra del agresor. Bien delicado este tema en la parte legal. Claro, ¿y qué pasa con los juicios? Cuando ya estamos dentro de lo que es, verdad, un tema legal, donde se atreven a hacer las denuncias, ¿cómo poder también orientar a las personas cuando ya están justo en el medio de todo esto? Claro, o sea, como te dije anteriormente, se ven envueltos en un juicio y en el fondo aquí lo que está... ¿Cómo prepararnos para un juicio también? Claro, no es fácil, no es fácil, porque en el juicio lo van a llamar las audiencias preparatorias. Por eso tienen que asesorarse y por eso es obligatorio de tanto los carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, el CERNAMED, decirles los pasos que tienen que hacer. O asesorarse con un abogado porque usted va a tener una audiencia. Violencia intrafamiliar, la denuncia es grave porque usted está sufriendo daño psicológico, maltrato psicológico o físico. Y por lo tanto esto lo vamos a llevar a juicio para que el agresor se le determine definitivamente medidas cautelares y lo deje tranquila. En el fondo eso es lo que quiere la persona, tranquila o tranquilo, o quien no lo acose más lo deje en paz. Eso es lo que se busca a través de estos tipos de juicios. ¿Cuál es la pena para las personas que siguen con la misma? Lo que pasa es que al hablar de pena es cuando ya se constituye delito. Porque también pueden haber multas, multas que van de media UTM a 15 UTM en favor del gobierno regional, el cual va a ser distribuido en los centros de apoyo del domicilio de la denunciante, distribuido para ayudar a estos centros de apoyo. Al hablar de pena, y estamos hablando del delito que es maltrato habitual, ya estamos hablando de 61 días a 3 años de cárcel efectiva. Si se consagra, se considera que la violencia ya pasó al delito. Y eso puede incluso aumentar si el hecho fue en este caso tipificado como otro tipo de delito. Si fueron lesiones, si fue con premeditación, si fue con elegosía, si hubo intención de matarla, tal vez, todo eso se va a configurar en la investigación. Entonces, las sanciones. En caso de él, el juicio. Vámonos al juicio. Se media UTM a 15 UTM. ¿Ya? Están las medidas cautelares, están las medidas contemplativas en el sentido de que son complementarias. Por ejemplo, complementarias, además de las cautelares, se dice usted se aleja y además no se acerca a él. Además, especialmente, hay que considerar, como te dije, a los abuelitos, a los adultos mayores, a las personas que son más vulnerables, como las personas embarazadas, a las personas que tienen en este caso discapacidad. Y a los adultos mayores hay un detalle bien especial, porque siempre van a estar protegidos en caso que se vean expuestos a ser echados del lugar donde habitan. Y además, en caso de que le restringan el desplazamiento dentro del lugar que habitan. Por ejemplo, usted no sale de la pieza porque usted molesta. Nosotros le llevamos todo y pero puedo ir al baño ya lo justo y necesario. No, ahí tiene para hacer sus necesidades. Eso es violencia. Encuentra un adulto mayor. Y todo eso lleva las penas ya sea de 0, de medio UTM a 15 UTM. Y si es configurado delito, ya que es violencia habitual o maltrato habitual, 61 días hasta 3 años efectivo. Incluso esos 3 años pueden aumentar. ¿Cómo lo puede hacer la gente que vive en alrededores, que viven súper alejados de probablemente carabineros, etcétera? ¿Cómo dar el paso? ¿Cómo vecinos quizás probablemente poder ayudar a que esto se haga efectivo? Bueno, primero que todo, siempre como te dije, las instituciones están carabineros de Chile. De alguna manera tiene que ser efectivo a través de carabineros de Chile. Pero también puede denunciar, cualquiera persona puede denunciar. Eso es importante. No solamente la persona que está siendo víctima, sino que queremos... Si somos vecinos, si somos familiares, si vivimos cercanos a un episodio así, nosotros también podemos hacer la denuncia. Claro, si usted es testigo, usted está contento de que hay al lado suyo, o un par de cuadras, hay una persona que está sufriendo violencia intrafamiliar, ya sea física, psicológica, ya, tiene que denunciarlo. Usted no va a que... Claro, le va a decir, que la vieja zapa, el compadre zapa, que aquí caña... Pero usted está evitando que en el futuro se ocurra un delito mayor, ocurra un suceso más grave. Denuncias anónimas también, ¿no? Claro, sí pueden hacer, una vez que se haya la denuncia, cualquiera puede hacer la denuncia, Ante Carabineros de Chile o Investigaciones de Chile, cualquiera lo puede hacer. Resulta que en tal parte, en tal dirección, ya está ocurriendo constantemente casos de violencia intrafamiliar. Yo escucho gritar, escucho llorar a los niños, eso es lo peor de todo, o sea, se dan peleas entre adultos y los niños son testigos de todo lo que está ocurriendo. Entonces, indirectamente, esa violencia también va a ser los niños, aunque la pelea es entre los adultos. Sin duda. Está ejerciendo violencia psicológica a los niños, porque le está afectando. Entonces, haga la denuncia, si usted tiene conocimiento al respecto, haga la denuncia. Carabineros de Chile, Investigaciones de Chile, va a tomar las medidas necesarias para que este tipo de denuncia sea afectiva y tomar las medidas para que, en este caso, el agresor salga del lugar donde está ocurriendo este tipo de situaciones. Sí, en el siguiente bloque ya vamos a hablar con nuestra psicóloga para poder ver qué pasa con los niños, qué tipo de violencias son las que se pueden estar realizando dentro de un círculo familiar. Nosotros siempre agradecidos de poder, Sergio, tenerte, siempre te lo recalcamos. Creo que este miércoles no sería lo mismo sin ti comenzando el programa. Muchas gracias. Mucha de la gente que de manera silenciosa tiene tantas preguntas y tiene, en realidad, problemas de este tipo y qué mejor que puede resolverlos o entenderlos. Claro, como tú bien dijiste, en un momento dado la gente a veces puede tener miedo. Exactamente. Y los hombres pueden tener vergüenza. Reitero, la violencia puede ir tanto para el hombre como para la mujer. Entonces las mujeres ven que, y normalizan esta situación. No, si él me pega porque, no, es que yo lo hago rabiar, es que yo lo hago sufrir. Entonces él me pega. Tiene todo el derecho a pegar, no tiene ningún derecho a pegar. Exacto. Ninguno. Denúncielo y se van a tomar las medidas necesarias. Y si no se atreve usted a denunciar, haga que otra persona lo haga. Claro. Y ojo, si la persona, por ejemplo, no necesariamente está viviendo con él y va en forma de afuera de la calle, le va a gritar todos los días, le va a decir que esto, que aquí, que sale de esta casa, eso también es violencia intrafamiliar porque es de carácter psicológico. También lo tiene que denunciar. Y todas las instituciones públicas van a tomar las medidas necesarias porque para las instituciones públicas la violencia intrafamiliar no es un tema cualquiera, es un tema que tiene que ser tratado. Así es. Gracias, mil veces gracias por estar aquí con nosotros, Sergio. Nos encanta que puedas partir el programa de esta manera. Nos vemos entonces la próxima semana y que tengas un increíble día. Igualmente, que estén muy bien contándose. Muchas gracias. Muchas gracias.